Hola, soy la doctora Rosario Peralta del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Universidad de Buenos Aires y voy a hablar de la dermatoscopía de las lesiones vasculares. Las lesiones vasculares son lesiones cutáneas que se originan o bien afectan a los vasos sanguíneos o linfáticos e incluyen tumores benignos y malignos, malformaciones y amartomas. La clasificación de las anomalías vasculares se divide en dos grandes grupos, tumores y malformaciones vasculares. Los tumores pueden o no estar presentes al momento del nacimiento y crecen por proliferación endotelial. En cambio, las malformaciones vasculares son congénitas, no proliferativas y se deben a una alteración de la morfogénesis de los vasos y, a diferencia de los tumores vasculares, las malformaciones son persistentes y generalmente no involucionan. En dermatoscopía, para una adecuada interpretación de las lesiones vasculares se deben evaluar las estructuras vasculares. Se observa la morfología de los vasos, su distribución y si presentan un patrón de tipo monomorfo o polimorfo, o sea, si hay un solo tipo de vaso o más de uno. Y finalmente, la presencia de criterios adicionales que nos pueden orientar para determinar si la lesión es tumoral o no tumoral. Como vimos previamente, la clasificación de lesiones vasculares es muy extensa. En esta ocasión voy a hablar de hemangioma infantil y angioma, angioqueratoma, granuloma piógeno, malformaciones vasculares y sarcoma de Kaposi. Las hemangiomas, comenzando por el hemangioma infantil y angioma, son los tumores vasculares benignos más frecuentes en chicos y adultos y se originan por dilatación de vasos sanguíneos en la dermis superior. Si bien son diferentes tanto en su presentación clínica como su comportamiento biológico, los hemangiomas infantiles y los angiomas se describen juntos porque comparten características dermatoscópicas comunes. En ellos observamos lagunas que se visualizan como áreas redondeadas u ovales bien delimitadas. Estas pueden variar tanto su color, verse rojo, azul rojizo, marrón rojizo, como el tamaño también dentro de la lesión. A su vez, la coloración de las lagunas varía de acuerdo con la profundidad en la que se encuentran. En los hemangiomas superficiales son de color rojo brillante, mientras que en los profundos son de color azul rojizo violáceo. También pueden ser mixtos. Estas lagunas están separadas por tabiques blanco azulados sobre un fondo de pigmentación azul rojizo. En este caso vemos un hemangioma infantil de tipo mixto con lagunas rojo brillantes bien delimitadas separadas por tabiques blanco azulados y lagunas color azul rojizo. Además de estos tres criterios principales para los hemangiomas infantiles existen pistas adicionales. Se pueden observar áreas blanquecinas sin estructura de aspecto cicatrizal en los hemangiomas parcialmente involucionados y también vasos lineales gruesos. Veamos un ejemplo entonces con lagunas rojo color brillante separadas por tabiques blanquecinos y en el centro de la lesión un área blanquecina sin estructura de aspecto cicatrizal dentro de este mangioma infantil. Y en este otro caso de mangioma infantil vemos múltiples lagunas pequeñas de color rojo brillante y vasos lineales gruesos en periferia. En estos tres casos de angiomas se pueden ver cómo la coloración de las lagunas varía de acuerdo a la profundidad. En los superficiales tienen color rojo brillante, en los profundos vemos el color azul rojizo violáceo característico y en los mixtos una combinación de ambos. Todos ellos presentan tabiques blanco azulados entre las lagunas y fondo de pigmentación azul rojiza. En algunas ocasiones se pueden ver vasos dilatados en los angiomas. ¿Y qué sucede con los angiomas de palmas y plantas? Estos presentan características dermatoscópicas particulares debido a su localización anatómica. En estos casos vemos un patrón paralelo de las crestas compuesto por doble línea de puntos o glóbulos de color rojo o violáceos que se alinean en los bordes de las crestas de manera regular sin afectar la desembocadura de las glándulas ecrinas. Y otra característica son las lagunas que están orientadas linealmente a lo largo de las crestas. Algunas de ellas pueden ocupar todo el ancho de la cresta pero no cruzan los surcos. En este caso podemos ver un patrón paralelo de las crestas compuesto por puntos rojos y glóbulos rojos que se alinean en los bordes de las mismas de manera regular sin afectar la desembocadura de las glándulas ecrinas que se ven como puntos blancos alineados en el centro de la cresta y también podemos visualizar lagunas en las crestas. Continuamos con el angioqueratoma. Es una proliferación vascular benigna adquirida. Pueden ser solitarios o múltiples y se originan por la dilatación de los vasos superficiales de la dermis asociada a hiperqueratosis en la epidermis suprayacente. En la dermatoscopía se destacan las lagunas oscuras de color rojo violáceo a negro pudiendo haber variabilidad de colores dentro de una misma lesión y también el velo azul blanquecino. Podemos observar asimismo costras hemorrágicas, eritema perilesional y de forma ocasional ulceración, escamas y patrón en arcoiris. Dentro de los patrones dermatoscópicos del angioqueratoma en este estudio de angioqueratomas solitarios se describe que el más característico presenta lagunas oscuras y velo azul blanquecino. También se pueden ver otros patrones con estas estructuras acompañados de eritema o de costras hemorrágicas. Veamos algunos ejemplos. En este caso podemos observar el patrón con lagunas oscuras de color rojo y violáceas y el velo azul blanquecino. También un leve eritema perilesional. En estos angioqueratomas de zona genital se ven también lagunas oscuras y velo azul blanquecino. Por último en este caso se identifican además de las lagunas oscuras y el velo azul blanquecino otras características como por ejemplo el patrón en arcoiris en el centro de la lesión que está dado por áreas homogéneas superpuestas de diferentes colores que semejan el espectro del arcoiris. Y también podemos observar escamas. Los angiomas y angioqueratomas pueden presentar lagunas negras. Estas observan como áreas negro azabache bien demarcadas y corresponden a áreas de trombosis local. Es importante tener en cuenta este concepto ya que los angioqueratomas solitarios principalmente pueden ser confundidos con un melanoma o una metástasis de melanoma. Veamos algunos ejemplos. En este caso se ven las lagunas negras periféricas bien demarcadas asociadas a lagunas oscuras clásicas y velo azul blanquecino. En este otro caso podemos ver las lagunas grandes negras, lagunas pequeñas violáceas, el velo azul blanquecino marcado con el asterisco en el centro de la lesión y eritema perilesional. Mostrarles también esta lesión pequeña y solitaria que presenta una gran laguna negra de borde bien delimitado con velo azul blanquecino, la cual puede confundirse fácilmente con un melanoma. Por lo tanto en estos casos la biopsia es mandatoria para descartar malignidad. El granuloma piógeno es un tumor vascular adquirido que puede desarrollarse en piel o mucosa. Se origina por proliferación vascular capilar en forma lobulillar que se ve en la anatomía patológica junto con tabiques fibrosos. Hay tres características dermatoscópicas principales. Las áreas homogéneas rojizas o blanco rojizas que corresponden a la proliferación vascular. Las líneas blancas como en doble riel que representan tabiques fibrosos que entrecruzan los lóbulos. Y el collarete blanquecino que es secundario al epitelio anexial hiperplásico en la periferia de la lesión. También se puede observar ulceración o costras hemorrágicas y en casi la mitad de los casos estructuras vasculares como vasos que pueden ser en horquilla, puntiformes, lineales o polimorfos. La combinación de estas estructuras forma varios patrones dermatoscópicos y con relación a los mismos el compuesto por las áreas homogéneas rojizas, el collarete blanquecino y las líneas blancas sin la presencia de vasos mostró una especificidad del 100%. Veamos algunos ejemplos. Este es un granuloma piógeno periungual con áreas homogéneas rojizas o blanco rojizas, un collarete blanquecino perilesional y ulceración. En este otro caso podemos ver las áreas homogéneas rojizas o blanco rojizas y las líneas blancas como en riel atravesando la lesión. Y en este último caso podemos observar vasos lineales y también áreas homogéneas blanco rojizas y un área úlcero costrosa periférica que se evidencia con el signo de la fibra textil. Cabe destacar que ninguna de las estructuras demostró ser 100% específica de granuloma piógeno, pudiendo estar presentes también en los melanomas. Por ese motivo, ante un tumor símil granuloma piógeno y especialmente si presenta vasos, ulceración o sangrado, se recomienda su exéresis y estudio anatomopatológico para descartar un melanoma nodular amelanótico. Las malformaciones vasculares pueden ser capilares o linfáticas. Las malformaciones vasculares capilares son de bajo flujo. Las variantes más comunes son la mancha salmón y la mancha en vino de oporto. Se originan por capilares o vénulas dilatados ubicados en la dermis. A la dermatoscopía presentan estructuras vasculares típicas según su localización. En lesiones superficiales existen vasos puntiformes o globulares que corresponden a capilares ubicados verticalmente en dermis papilar. Y en las profundas se observan vasos lineales y tortuosos que representan capilares hectásicos de ubicación horizontal localizados en dermis reticular. Es posible observar hallazgos mixtos cuando se combinan las características de lesiones superficiales y profundas. Veamos algunos ejemplos. En este caso se observan los vasos puntiformes y globulares de color rojo a rojo violáceo característicos de una malformación vascular capilar superficial. En este otro caso que corresponde a una mancha en vino de oporto vemos principalmente vasos lineales y tortuosos dilatados también escasos vasos puntiformes. Con respecto a las malformaciones vasculares linfáticas también son de bajo flujo y están compuestas por canales o quistes linfáticos dilatados. Corresponden histológicamente a linfáticos dilatados e interconectados entre sí en dermis y tejido celular subcutáneo. Su patrón dermatoscópico característico son las lagunas y van a variar según contengan o no material hemático. En ausencia de sangre la dermatoscopía revela lagunas blanquecinas o amarillentas rodeadas por tabiques pálidos. Las lesiones con sangre se caracterizan por lagunas de color rojo o rojo azulado y en las lesiones mixtas las lagunas son de dos tonalidades visualizándose de color amarillento rojizo. Este es un caso que presenta los tres tipos de lagunas. Lagunas blanquecinas o amarillentas rodeadas por tabiques pálidos, lagunas mixtas de color amarillento rojizo y lagunas de color rojo azulado. A las lagunas mixtas se las ha denominado también con el signo de hipopión por su parecido al hipopión ocular que es producido por colección de material purulento en la cámara anterior del ojo. Para finalizar, sarcoma de Kaposi. Se lo considera un tumor vascular maligno de bajo grado con proliferación vascular causada por el virus del herpes humano 8. Las lesiones comienzan como máculas o placas de color azul rojizo que se agrandan y se vuelven nodulares. Su anatomía patológica evidencia células fusiformes en dermis que dibujan luces vasculares irregulares. Actualmente no hay patrones dermatoscópicos específicos para el sarcoma de Kaposi pero varios hallazgos pueden considerarse altamente sugestivos. La característica más frecuente son las áreas sin estructura de pigmentación azul rojiza. El patrón en arcoiris que se constituye como dije previamente por áreas homogéneas superpuestas de diferentes colores que semeja al espectro del arcoiris. Se observan las formas nodulares de sarcoma de Kaposi y si bien no es patognomónico porque se encuentran otras entidades tiene una especificidad de casi el 100%. Otros criterios que se pueden observar son las áreas blanquecinas sin estructura, escamas superficiales y estructuras vasculares. Estos son dos ejemplos de la literatura en los que podemos ver el patrón en arcoiris que se observa con luz polarizada y en este caso estas áreas homogéneas superpuestas van del color rojo a violeta. Estas son otras entidades en las que se observó el patrón en arcoiris. Melanoma, dermatitis por éstasis, ligemplanos, cicatrices, dermatofibroma hemosiderótico, fibrosantoma típico, granuloma y carcinoma vasocelular. En este estudio de correlación de las características dermatoscópicas y anatomía patológica del sarcoma de Kaposi, los autores sugieren que el color policromático del patrón en arcoiris se debe a la presencia de glóbulos hialinos, probablemente por sus propiedades de birefringencia y esto sucede porque puede haber extravasación hemática y los restos de matíes degradados pueden formar glóbulos hialinos. Este es otro caso que quiero mostrarles donde podemos observar en lesiones nodulares de sarcoma de Kaposi un fondo de pigmentación rojo violáceo, el patrón en arcoiris señalado con asteriscos y también se reconocen áreas blanquecinas sin estructura y escamas blanquecinas en su superficie. Con respecto a las estructuras vasculares se han descripto varios tipos de vasos siendo la presencia de una pseudorred vascular lo más frecuente de observar en lesiones nodulares y en los casos de lesiones maculares además de la pseudorred vascular como pueden ver en la imagen de la izquierda vasos puntiformes como se observan en la imagen derecha. Resumiendo los principales hallazgos dermatoscópicos de las lesiones que vimos y destacando sus estructuras vasculares quiero remarcar que el hemangioma infantil y angioma presenta lagunas también acompañado de los tabiques blanco azulados y el fondo de pigmentación azul rojiza, que el angioqueratoma presenta lagunas oscuras con velo azul blanquecino, el granuloma piógeno, áreas homogéneas rojizas o blanco rojizas con líneas blancas y el collarete blanquecino, las malformaciones vasculares capilares, su clave diagnóstica están los vasos y de acuerdo a su localización el tipo de vasos que uno va a observar. En las malformaciones vasculares linfáticas la presencia de lagunas también blanquecinas o amarillentas rojizas o mixtas y en el sarcoma de Kaposi áreas sin estructura de pigmentación azul rojiza y el patrón en arcoiris. Podiendo arribar a las conclusiones de que bajo el dermatoscopio la mayoría de las lesiones vasculares presentan lagunas bien demarcadas o áreas de colores variables correspondientes a la proliferación o dilatación vascular de las lesiones. Su identificación correcta es importante para evitar escisiones innecesarias y descartar neoplasias malignas y cuando no se observan características dermatoscópicas específicas la biopsia es mandatoria para excluir tumores malignos. Muchas gracias por su atención.